hola amigos amigos amiguanmor1988 en esta ocasión les voy a dar les voy a enseñar este nuevo paquete que me llegó y a darle la información sobre de las monedas que vienen otra vez el paquete viene desde canadá como podemos ver ya lo abrí previamente para que sea un poquito más rápido así es que tienen que venir a las monedas las monedas y creo que es el recibo lo importante lo que viene allí más importante es ver las monedas así es que en esta ocasión son dos monedas de un centavo una de 1832 muy buena condición aún tiene la palabra liberty completa y por la parte de atrás tiene muy buena el reverso la siguiente pieza es de 1848 también un centavo largo y está en perfectas condiciones también me encantó esta es desde que la vi una fotografía de venta las mire están arriba de 20 dólares en esta condición así que si alguna persona quiere saber más sobre alguna moneda por favor hagámoslo saber por medio de un mensaje yo con mucho gusto les contestaré comenten califiquen y suscríbanse recuerden que ya mero viene un sorteo hasta la próxima nos vemos